Bienvenido a esta tu casa. Gracias, David. Américo es un amigo mío de toda la vida. Lo conocí desde que era un niño, con el que, pues, compartí con su señor padre, en paz descanse, a quien yo le llamaba el hermano que nunca tuve. Habíamos tenido una gran relación muy personal, muy íntima, muy estrecha. Y ahí conocí a Américo siendo un niño y después un joven. Después fue creciendo Américo hasta despuntar políticamente y aquí lo tiene usted, Américo Zúñiga Martínez, un alcalde que ha dado una gran respuesta a esta ciudadanía. Tenemos muchas cosas de qué hablar, Américo, pero yo sí siempre he querido decirle a ustedes que Jalapa quiere saber cómo recibiste la administración municipal cuando tú protestaste como alcalde. Pero con una administración con muchas dificultades, nosotros teníamos un reto enorme en términos financieros, una demanda enorme también de obra pública, no por un rezago que le podamos imputar a una administración o a dos anteriores, sino por un rezago histórico de Jalapa. No hay una sola calle que me estén solicitando que no lleve 5, 10 o hasta 30 años de estarse pidiendo. No existe algo que diga, oiga, esto yo se lo pedí hace dos meses y ya tengo la calle. No, el rezago es fundamental atender y más que nada de la gente que más lo necesita. La administración pública municipal se recepciona en Jalapa con esta problemática. Nunca va a ser fácil, pero tampoco ningún superávit. Pero bueno, pues hemos ido atendiendo y hemos ido resolviendo los temas que nos permite la propia agenda administrativa y la ley. Bueno, aquí en Jalapa últimamente ha habido problemas de vialidad obligada, circunstancial, por las obras que se ha emprendido el ayuntamiento, sobre todo para pavimentar las principales arterias de esta capital y a veces causaba molestias a la gente, pero ahí están las obras, ahí están ya los resultados, la calle de Zaragoza, por ejemplo, que es una calle que en muchos años nosotros conocimos que estaba en pésimas condiciones. Pero en este renglón, Américo, ¿cuántas calles, si tienes memoria tú que debes tenerla, ¿cuántas calles llevas ya pavimentadas con concreto hidráulico en toda la ciudad de Jalapa? Es decir, contando hasta con las colonias en la perivira de la ciudad. Deben ser cerca de 400. Cerca de 400 calles. Hemos hecho una obra pública que no tiene precedente, David. Hemos involucrado esfuerzos, no tan solo administrativos presupuestales del ayuntamiento, sino que se ha podido incentivar a que los propios vecinos generen comités hasta de financiamiento para sus propias obras. Hemos involucrado a la iniciativa privada para que puedan aportar en especie, en donación, ollas de concreto para ayudar también a la construcción de calles. Y así es como hemos resuelto no tan solo construir calles. Hemos construido avenidas como la Quirasco, que es una avenida importantísima, enorme, que lo hicimos con una estrategia con todo el concreto hidráulico donado por parte, en ese caso, y de muchos otros casos de los señores Chedraui. Lo hemos hecho, por ejemplo, un puente. Un puente de más de 15 millones de pesos. Lo hicimos con el apoyo del empresariado, por donde pasa la calle que conecta al puente, un terreno que fue donado por los propietarios. Parte del puente, un peso a un peso, con otros empresarios que quisieron apoyar esa gran obra. Y es el puente que ahora te conecta de la entrada que conocemos de la Secretaría de Educación para todos los fraccionamientos de crecimiento exponencial que ha tenido Jalapa, como la Marquesa Montemagno, entre muchos otros, junto a Las Ánimas. Y eso no se hace solamente con dinero, eso se hace con voluntad. Eso se hace trabajando, eso se hace incentivando confianza. Porque también los empresarios no le podrían destinar ni medio centavo a una administración que no está haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, que ellos estén participando con nosotros, también habla de que ellos tienen confianza en nuestro trabajo. No podemos defraudarlos, ni a ellos ni a nadie. Pero por eso, repito, que esto se hace con voluntad, con corresponsabilidad, junto a la gente. Es decir, lo que se ha venido observando es que tú haces una política cercana a la gente, con una gran participación ciudadana, te he viso involucrado con toda la gente, has hecho un liderazgo que no había existido aquí en Jalapa. Digo, fuera de cualquier, como se dice, maquillaje que se le quiera dar, hay que hablar con la realidad. Siempre dice, el sol no lo puedes tapar con un dedo. Cuando hay una carencia hay que decir que existe la carencia y hay que llamarla por su nombre. Jalapa es una ciudad muy complicada, realmente por su topografía. Es decir, mis ancestros decían que Jalapa había sido construida para que transitaran carretas y caballos. La verdad es que es de una ciudad, si usted no conoce la Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, es una ciudad que está mucho, muy complicada en su topografía. Es de subidas y bajadas. Pero se le ha dado un gran esplendor en cuanto a su obra pública, las necesidades de la población, de la ciudadanía, mucha de esa obra pública es una enorme inversión que se ha hecho, pero yo he observado otra cosa, Américo, que mucha de esa obra pública que tú estás llevando, en lo que llevas de tu mandato, esa obra está oculta. Es decir, no porque te hayas llevado el dinero, no, sino simple y sencillamente porque está enterrada, que no se ve. Sí, porque hay que hablar las cosas como sea, hace mucha obra pública y está oculta, no, está oculta porque está enterrada. Es muy funcional. Lo que tú mencionas, David, de la orografía, es muy importante, sí, para el trazo urbano, también, desde los planos originales de Jalapa, no son comparables con los planos originales de lo que se pensaba iba a ser la ciudad de Puebla, son distintos, Jalapa efectivamente no fue trazada en un principio para la cantidad vehicular que tenemos. Nunca se pensó que iba a llegar a ser esta, la ciudad con el mayor número de vehículos por kilómetro lineal en todo el país. Así es. Una situación mucho más grave que la que tiene Monterrey, más que la que tiene la Ciudad de México, más que la que tiene Guadalajara, Querétaro, entre muchas otras ciudades grandes. Quiero decirte que estoy orgulloso de lo que hemos hecho en materia de infraestructura de agua. Jalapa tiene un gran escurrimiento. Cada año la precipitación pluvial es mayor. Vemos desde hace cerca de 12 años que las denominadas lluvias atípicas llegaban en un contexto en donde la infraestructura hidráulica se veía rebasada por todos lados. Aquí en esta zona, particularmente esta zona de Jalapa, toda la entrada de lo que es Coapexpan, 3 de Mayo, Estibadores, Represa del Carmen, Colonia Salud, se veía repleta de agua cuando llovía. Gracias a la introducción del colector pluvial, es como se pueden ir canalizando las aguas y ahora eso hasta nos permitió poder construir el IMAC, que ya no tiene riesgo de ser inundado como el IMAC original. Pero lo mismo sucede en San Bruno, lo mismo sucede en La Lagunilla, lo mismo sucede en Mártires de Chicago, lo mismo podemos estar platicando que sucede en Ojo de Agua, ya en los límites con Emiliano Zapata. Es decir, hay una cantidad muy grande de colonias, de zonas, de regiones en Jalapa que tienen este riesgo de inundarse en precipitaciones pluviales que realmente dejaron de ser atípicas y que hoy representan lluvias de aproximadamente 70, 75 milímetros, que es lo que debe de llover en un mes. Tradicionalmente en Jalapa se llueve 65, 68 milímetros cada mes en promedio. Hay meses, septiembre, que llueve mucho más que otros, pero en promedio es eso. Y en Jalapa ha habido casos donde llegamos a 70 milímetros en una hora y media. No en un mes, en una hora y media. Entonces, la gente dice, se cae el cielo, hay muchísimas, muchas afectaciones, la gente está comprometiendo no tan solo su patrimonio, sino su integridad física en este tipo de fenómenos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, diferentes acciones. Mi hogar seguro para atender. Pero lo que tenemos que hacer es gestionar que haya colectores pluviales que también representan un gran rezago. El rezago en Jalapa de colectores hablaba, en el momento en el que yo entré a la administración, de mil millones de pesos. Hoy llevamos cerca de 300. Quiero decirte, David, que llevamos solamente en el año 2016 una inversión histórica conjuntamente con Conagua que habla de 150 millones de pesos para la construcción de colectores. Solamente para la construcción de colectores. Así es como estamos haciendo en Martínez. Así es como estamos haciendo la tercera etapa del Gutiérrez Barrios. Así es como estamos haciendo la segunda etapa de la División del Norte. Así es como vamos a concluir el Ojo de Agua. Así es como estamos haciendo una gran red también de drenajes pluviales que hacen que mi administración pueda estar señalando que uno de cada 10 kilómetros de drenaje construido se hizo en lo que va de mi administración. Es decir, casi vamos a estar cumpliendo el 10% de toda la infraestructura hídrica instalada históricamente. Y eso para mí son buenas noticias. Hemos llegado ya también con las ampliaciones de redes de alumbrado público a cubrir cerca del 96% de la ciudad. Es decir, esta ciudad está tocando los temas que son tan importantes haciendo un gran esfuerzo para las gestiones. Hemos triplicado el recurso que tradicionalmente se invierte en Jalapa en este rubro. Y para nosotros eso son buenas noticias y creemos que debemos seguir trabajando en este tenor. Realmente sí es digno de elogio, de admirarse, de reconocer el trabajo porque tú eres un alcalde joven de tiempo completo. Indiscutiblemente traes una escuela maravillosa, grandiosa de un nombre que te dejó un legado que también fue un nombre constructor y que dejó para las generaciones venideras pues ahí está la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Un gran esfuerzo de mi querido maestro Guillermo Zúñiga que en paz descanse. Esa escuela de creatividad, esa escuela de empuje. Para Guillermo no había perros. Guillermo era una gente de decisiones, de tomar rápido alguna acción y todo. Y era un hombre que tomaba las acciones así de inmediato. No era aquel político que era, que le daba y le rebuscaba las cosas. El maestro Zúñiga siempre fue puntual en sus respuestas. Esa misma escuela la lleva aquí su hijo, Américo. Pues es quien se debe tenerse muy orgulloso de aquel legado que le dejó su padre pero que también fue alcalde jalapeño. A él retoma la batuta y la hace en una nueva ciudad. Porque es una nueva ciudad de Jalapa. Mira, háblale a la gente de Dimac, por ejemplo. Para mí es una obra maravillosa maravillosa porque era ahí un vetusto edificio viejo con problemas de peligrosidad que se fue a derrumbar y hoy se ha cambiado totalmente. Háblales, ¿qué es el Dimac? Lo que antes era el instituto hoy es una iniciativa. La Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, Dimac representa, yo creo que una de las mejores expresiones a nivel nacional de lo que debe de ser el rescate de un espacio público. El Dimac fue en su momento un gran teatro que lamentablemente por algunas cuestiones de cuestiones estructurales por algunas cuestiones de diseño y algunas cuestiones de naturaleza climatológica cayó en desuso hace cerca de 30 años. Lo que hizo el Ayuntamiento de Jalapa fue, primero, resolver el tema del agua y segundo, ya que no estaba en riesgo de inundaciones emprender un gran viaje junto con las autoridades de Sedatu del gobierno de la república para entrar en el PREP que es el Programa de Rescate de Espacios Públicos y el Programa de Rescate de Espacios Públicos le destinó un recurso a Jalapa muy importante Jalapa lo complementó también con un esfuerzo muy grande de inversión y pudimos construir con el concierto de un equipo importantísimo de arquitectos e ingenieros reconstruir y recuperar el Dimac hoy el Dimac es un auditorio para más de 500 personas hoy el Dimac es un espacio para la cultura, para la expresión es un foro libre, abierto, accesible para el teatro, para la música para la danza, para las escuelas de Jalapa y es sin lugar a dudas una obra emblemática de mi administración junto con otras que habremos de estar ofreciendo yo quiero David invitar a todos los que nos ven a que vayan por ejemplo al Centro Recreativo Jalapeño llevamos más de 6 millones invertidos en el Centro Recreativo Jalapeño donde renovamos su foro donde cada una de las salas de exposiciones que por cierto llevan nombres de mujeres ilustres está totalmente rehabilitado hoy es una casa de la cultura jalapeña jalapeña extraordinaria con foros, con vida, con arte con fotografía, con pintura que mucho me tiene orgulloso y lo que estamos haciendo en el JJ Herrera el JJ Herrera ya es del municipio y gracias a eso ya lo metimos en un concurso en la Secretaría de Cultura a nivel federal a través del PAICE el PAICE es el programa que apoya este tipo de iniciativas y va a quedar extraordinario en el corazón de Jalapa el JJ Herrera va a volver a ser un gran teatro que está precisamente en el centro y de uso para todos más allá tenemos la administración del Colón David ese es para nosotros también un tema de oportunidad muy importante porque nos da la oportunidad y nos da la posibilidad de generar un espacio deportivo dignificarlo y adecuarlo a la realidad y a las necesidades de Jalapa más allá estamos por iniciar lo que es la segunda etapa del Gran Teatro Díaz Mirón es un teatro que ya tenemos los recursos de su segunda de la tercera etapa que va que se está construyendo en la reserva territorial que es dos veces más grande que el Teatro del Estado la inversión que va ahorita es arriba de 60 millones de pesos va a ser un teatro excepcional extraordinario y entonces lo que estamos haciendo en un poco menos de tres años es darle hasta en un 45% más espacios butacas escenarios culturales precisamente para la expresión artística de esta ciudad que tiene esa vocación bueno pues es la respuesta a la cultura que el alcalde jalapeño le está dando al requerimiento de exigencia de distintos grupos que hay en esta ciudad por ahí por las redes sociales nos hacen una serie de preguntas en las cuales quiero ver en chat en vivo y en youtube pregunta Edith cuando está prevista la pavimentación de la parte de la carretera Chiltoyac San Juan según lo que he escuchado los recursos para hacerlo forman parte de la zona conurbada si del presupuesto de el el recurso de el del fondo metropolitano esta es una obra que beneficia San Juan no es Jalapa San Juan es Gilotepec entonces para conectar Chiltoyac y Gilotepec se usaron recursos del fondo metropolitano para el proyecto el fondo metropolitano es parte del dinero que aún se nos adeuda y es por ello que no se ha podido hay que hay que hay que significar que el fondo metropolitano no ha sido entregado a Jalapa que hay algo así como 500 y fracción de millones de pesos para todo el estado para todo el estado para Jalapa son 126 para Jalapa son 126 pero el fondo metropolitano no se ha entregado aún y todavía está en veremos sin embargo el alcalde ahí le está metiendo todo el acelerador al fondo y esta obra que tú nos hablas este teatro pues es una va a ser una obra de una gran magnitud y sobre todo una gran respuesta hacia la cultura por otro lado nos preguntan en qué tiempo concluirá el colector pluvial de San Bruno estamos iniciando bueno estamos por más o menos debe de llevar un 40% hasta ahora la construcción de lo que es la tercera etapa el San Bruno debe es un gran colector que lo hemos venido haciendo desde hace tiempo ¿por qué? porque no había un recurso consolidado para toda la obra son cerca de 35 millones pero con este año estaríamos en posibilidad de concluirlo este mismo año hoy nos preguntan también que hay un grave deslave en la carretera Rancho Viejo desde hace tres meses ¿qué se hará al respecto? tampoco es Jalapa Jalapa no es San Andrés San Andrés sin embargo vamos a atender también es muy importante y esta la rehabilitación y la atención de esto debe de corresponder a carreteras rurales del gobierno del estado pero también me preocupa mucho y no tan solo esta también la de Paso del Toro que está muy debilitada y que también es necesario atender y nos preguntan en Face así como hay 30 agentes de tránsito para toda la ciudad también 40 bueno quien dice también solo hay 30 trabajadores de obra pública ¿por qué tardan tanto? bueno la obra pública muchas veces tiene que ver con las empresas contratadas a veces la obra pública se retrasa por cuestiones climatológicas a veces porque efectivamente hay un retraso últimamente los pagos que no salen del gobierno del estado para el municipio también hacen que nos atrasemos con la obra sin embargo la prioridad que le queremos dar es a la inmediatez de la obra por ejemplo Zaragoza Zaragoza es una obra que debió haber tenido tres turnos de trabajo Zaragoza debió haberse trabajado también de noche sin embargo yo escuché a los administradores y a los dueños de los diferentes hoteles que están sobre Zaragoza una vez es Mesón de Alférez el nuevo Fiesta Inn el Salmones entre el regio el principal entre otros pues nos han pedido y con razón que no nos pongamos a hacer ruido por las noches es en contra de su propio negocio y por eso se retrasó un poco y sin embargo a pesar de esto nosotros resolvimos construir Zaragoza antes de lo programado ya muy pronto lo vamos a inaugurar faltan solamente unos temas de de tragatormentas que hace poco se taponearon hubo un taponamiento en una en un tubo que hizo que Zaragoza se inundara por unos instantes eso para que quede muy claro es una obra muy bien hecha que no va a volver a suceder este taponamiento no va no va a inundarse debido a que este taponamiento ya fue resuelto y nos dicen aquí cree usted correcto el concierto de mañana de los tigres del norte cuando está la situación delicada en el estado pues yo creo que por eso es importante que haya más eventos hasta donde tengo entendido va a estar repleto el estadio de mucha gente que va a acudir a ver este espectáculo siempre es importante el espectáculo lo que queremos y lo que he pedido es que parte del recurso que se recupere con el apoyo de este de este espectáculo además de lo que se le va a dar a los bomberos de Jalapa los bomberos de Jalapa van a poder acceder a recursos provenientes de este espectáculo para acceder a un terreno nuevo donde queremos construir la cuarta estación de bomberos ya Jalapa tiene tres Jalapa tiene la que conocemos todos en Reyes Heroles la de Arcosur la de la Colonia Revolución y queremos una para la para la la zona rural durante mi administración se ha duplicado el apoyo y la atención a los bomberos y se ha duplicado el número de estaciones cuando yo entré a la administración había dos ahora va a haber cuatro gracias a la nueva que queremos hacer pero aparte de eso el recurso que tiene que salir debe de apoyar también los esquemas para rehabilitar el propio estadio y darle una manita al gato bien pues aquí hay otra pregunta que dice que si considera prudente crear brigadas nocturnas de trabajo en rehabilitación a las calles de Jalapa ya contestó el alcalde que ya es por motivo de los horarios de los hoteles en donde pues no había la posibilidad de hacer y dice que es muy triste ver a los atletas menos válidos en la media calle manifestándose y tú qué opinas coincido coincido plenamente es muy triste ver a cualquier persona que se le adeuda recursos en una manifestación indignante estoy absolutamente solidarizado con los atletas con discapacidad que ese es el término correcto con discapacidad y estoy en la mejor disposición de ayudarles en cuanto a lo que está en mis manos los señores deportistas no eran propiamente de Jalapa pero por supuesto que se merecen todo mi respeto y todo el respaldo a lo que ellos con justicia están reclamando bueno pues ahora vamos a entrar al problema central que tiene los ojos puestos la opinión pública nacional la toma del palacio de gobierno la toma de la casa de la cruz por parte de los alcaldes perredistas y panistas pero por otro lado también los alcaldes de la franquicia del partido tricolor que encabeza aquí el ilustre alcalde américo Zúñiga pues este fueron a la ciudad de méxico junto con el señor senador joseyúnez zorrilla que es el presidente de la comisión de hacienda de la cámara de senadores este fueron a tocar la puerta de josey antonio y que que respuesta hubo para los alcaldes del pri este américo pues para los alcaldes del pri no fue la respuesta yo creo que la respuesta fue para los doscientos doce lo cierto es que el movimiento de presidentes y presidentas municipales que hemos venido encabezando no son del partido no son del pri son de muchas extracciones partidistas mira estuvieron con nosotros alcaldes del prd alcaldes del ave alcaldes del movimiento ciudadano alcaldes del partido cardenista no son exclusivamente y además en reuniones que surgieron de compromisos entre alcaldes también de acción nacional quiero decirte que nosotros esto empezó en reuniones en una reunión en Orizaba donde estaba el señor presidente municipal de Córdoba por ejemplo o la alcaldesa de Río Blanco de extracción panista quienes consideraron que nos deberíamos de reunir todos para hablar de lo que se debe de hacer con respecto a las acciones por venir y exigir los recursos que son de todos los municipios así salió la gran reunión en Jalapa donde estuvieron cerca de 80 presidentes municipales en el palacio municipal de Jalapa dos días antes se dio la toma del palacio de gobierno nuestra expresión entonces y ahora fue de solidaridad cada quien tiene el derecho la posibilidad de manifestarse como mejor convenga sus intereses nosotros definimos otra ruta de manifestación nosotros quisimos buscar al gobernador Flavino Ríos ese mismo lunes y ese mismo lunes fuimos atendidos el gobernador Flavino Ríos había hecho extensiva esta invitación a los alcaldes que estaban en palacio no fue de su conveniencia ni de su agrado que se cambiara la reunión de palacio de gobierno a Casa Veracruz situación que también nosotros respaldamos situación que también nosotros respetamos pero nosotros acudimos con Flavino Ríos se hicieron algunos ofrecimientos se puntualizaron algunos compromisos y después no se cumplieron eso nos obligó a escalar nombramos una comisión de alcaldes fuimos al senado de la república donde fuimos atendidos efectivamente por el apoyo del senador Yunes Zorrilla y de otros legisladores platicamos con el coordinador del grupo parlamentario etcétera y después de esa visita nuevamente resolvimos acudir a estas instancias ya no con una comisión de ocho fuimos 65 presidentas y presidentes municipales de la Ciudad de México marchamos del senado a la Secretaría de Gobernación exigimos que se nos atendiera la Secretaría de Gobernación tuvimos una extraordinaria atención por parte del señor subsecretario René Juárez Cisneros acudimos a la Cámara de Diputados entregamos un documento al presidente de la Cámara de Diputados en San Lázaro y hemos estado tocando las puertas de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Senadores de la de Diputados en fin y se están logrando las cosas afortunadamente ya están siendo radicados a partir del día de ayer recursos que son recursos que vienen vigilados por parte de la Federación para que puedan llegar a las arcas municipales no estamos conformes ni contentos con lo que ha llegado creo que es una parte de todo lo que se nos adeuda cerca del 25% del adeudo total de los municipios pero reconocemos que vamos avanzando y que los próximos recursos que tengan que estén etiquetados para los ayuntamientos deben de venir con esa misma vigilancia y con esas mismas reglas de operación para que realmente sean radicados y consignados donde debe de ser nos preguntan que si el triunfo de Donald Trump afectará a Jalapa porque recordemos que Veracruz es un estado con mayor número de remesas yo espero que no yo creo yo creo que el triunfo de Donald Trump ha puesto de nervios a los mercados ha aumentado el precio del dólar frente al peso y eso sin lugar a dudas va a haberse reflejado en muchas otras cuestiones sin embargo eso también nos invita a los mexicanos a replantear lo que debemos hacer como nación no se trata solamente de depender del precio del petróleo y de las divisas como podemos salir adelante creo que debemos volver a esta a esta identidad del país para salir adelante y considero también que mucho de lo expresado por el señor Donald Trump en campaña va a llegar a ser inviable en el momento de la praxis por una razón son cuestiones populistas pero económicamente inadmisibles las que en muchos casos ofreció el señor presidente electo de los Estados Unidos si esto es muy claro un candidato que anda en busca del voto popular pues hace una serie de ofrecimientos a la a la población y este pero ya cuando llega al poder cuando ya se está en el poder ya es otra óptica ya se se ven de otra manera los problemas o sea las incluso las propias peticiones y las solicitudes y no se le puede dar la respuesta que se ofreció en campaña muchas veces tendrá que tamizarse tendrá que estirarse de encontrar lo adecuado posible para poderse dar y bueno nos preguntan que opinas de la recompensa que se ofrece contra Javier Duarte de Ochoa de los 15 millones de pesos que aparece en la Procuraduría General de la República para quien dé con su paradero su ubicación el día de ayer se llevó a cabo la detención del exgobernador de Sonora creo que lo que la gente pide es que sean llamados a cuenta que mucha gente lo que está pidiendo es que haya realmente una rendición de cuentas y un proceso de justicia funcional que dé resultados eso está muy bien lo que yo considero que también hay que revisar es que vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder que es lo que vamos a construir en términos de andamiaje jurídico para que esto no sea posible que se repita creo que es importante si la rendición de cuentas la gente es lo que quiere que los responsables se castiguen lo que yo considero también es ver y analizar que como se pueden resarcir los recursos que se dejaron de administrar adecuadamente para mi lo más importante es que de aquí en adelante podamos contar con los recursos adecuadamente haya mejores esquemas de transparencia de rendición de cuentas de gobiernos abiertos para que esto no vuelva a suceder simple y sencillamente y lo que hace la PGR me parece que está basado en la ley son sus métodos y por supuesto que deben de tener la consideración y el respeto de todos los mexicanos según ¿se seguirán recibiendo la federación las participaciones federales en el próximo gobierno que encabece Miguel Ángel Júnior Linares? queremos que esto sea una realidad creemos que la federación nos puede ayudar a garantizar y a blindar estos recursos y esperamos que haya eco nuestra petición de que se considere la segundo párrafo del artículo sexto de la ley de coordinación fiscal a efecto de que la federación a través de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público pueda dar destino cierto a los recursos que son de todos ¿Cuáles son tus relaciones ya como alcalde con el próximo gobernador? Yo con él he expresado mi respeto al gobernador electo y una vez que sea gobernador constitucional de todos los veracruzanos habrá de tener mi apoyo habrá de tener mis consideraciones y mi mano extendida para trabajar juntos por los grandes retos que tiene para Jalapa él también ha hecho ofrecimientos serios para esta ciudad capital y en todo lo que tenga que ver con el progreso y el desarrollo de Jalapa y el apoyo a los jalapeños siempre va a tener mi apoyo y mi respaldo el gobierno del estado entendemos que la campaña debe de quedar enterrada en el pasado y debemos de ponernos todos a hacer un gran esfuerzo colectivo por construir el Veracruz que merecemos Entrar a una etapa de civilidad entrar a una etapa de acuerdos comunes en donde bueno pues se olvidan ya las campañas que quedaron atrás los resabios los agravios los resentimientos y que se unan para poder encontrarle respuesta y solución a toda la problemática de Veracruz pues ya nos estamos tardando ahí te va esta pregunta ayer el Ople y me haces así como le decís porque sé que te gusta el fútbol te tiro una bola ensalivada te voy a hacer una bola ensalivada ayer el Ople ya abrió la contienda municipal para lo que serán las renovaciones de las 212 alcaldías ¿cómo observas cómo contemplas tú el futuro para la asociación municipal de Jalapa? yo siempre he tenido confianza en los jalapeños sé que habrán de decidirse no por una cuestión de sentimientos sino más bien por un por un futuro que merece la ciudad no quiero decir que lo que yo esté haciendo es lo que debe de tener un continuismo un seguimiento a fuerza lo que estoy haciendo es cuidar todos los intereses de los jalapeños para salir adelante y sé que los jalapeños habrán de decidir de forma madura quién quiere que sea el próximo presidente municipal para los próximos cuatro años eso es para mí muy importante es una gran decisión y debe de ser una decisión basada en ya no lo que han propuesto los partidos políticos sino que debe de ser basada en el tipo de persona capaz de darle a esta ciudad lo que se merece una administración pública ordenada transparente funcional y de resultados como la que nosotros estamos impulsando para terminar mi querido Américo yo quisiera preguntarte al terminar ya como alcalde de esta ciudad capital ¿cuáles son tus expectativas? pues David mis expectativas hasta el día de hoy a esta hora siguen siendo las mismas tratar de no descuidar ni un segundo mi función y mi responsabilidad a diferencia de otros actores políticos yo no estoy pensando en la siguiente elección yo estoy pensando en la siguiente generación como decía Otto von Bismarck y eso es desde mi punto de vista lo más importante no me estoy distrayendo con ningún otro esquema que no sea el beneficio de los jalapeños y para mí lo más importante que habré de hacer en mi vida es darle a Jalapa una buena administración pública municipal que es lo que se merecen mis vecinos mis amigos y todos quienes nacieron o decidieron vivir en esta hermosísima capital de Veracruz y para cerrar con broche de oro te voy a poner una Nelson ¿quién crees tú o cómo crees tú que el PRI vaya a tener un futuro inmediato? como cualquier otro partido necesitamos necesitamos recuperar como como PRIistas una confianza perdida un esquema de una gran dificultad y eso no se puede hacer si seguimos cuidando los intereses eso no se puede hacer si seguimos utilizando las mismas fórmulas creo que si el PRI tiene aspiraciones como yo creo que las tiene de recuperar la confianza de la gente debemos hacer todo a un lado sacudir el árbol y quedarnos las personas que realmente queremos trabajar por el bien de los ciudadanos eso es muy difícil pero irrealizable el PRI tiene una historia de situaciones que en muchos casos nos indignan y nos avergüenzan pero es muchísimo más grande la historia de logros de valores de principios y de instituciones que ha generado este partido en el que yo decidí militar yo por eso creo en el futuro los errores nunca son de un partido político son de las personas que estamos en él y bueno celebro que mi partido esté ya dando muestras de congruencia y probidad al respecto bueno pues hemos estado aquí con el alcalde ha contestado de todas está bateando arriba de los 400 y eso agradecido contigo un alto porcentaje de bateo para mi amigo Américo ¿alguna otra cosa más Américo? nada más agradecerte y agradecer a esta pues ya nueva forma de comunicar a la sociedad a través de las redes sociales a través del internet en tiempo real que es realmente para nosotros un instrumento muy eficaz para hacerle llegar el trabajo diario que realizamos a quienes se merecen estar bien informados con veracidad y con seriedad como lo ha distinguido y a los seguidores claro a todos los seguidores bueno pues que compartan un poco con las redes de un servidor arroba Américo Zúñiga estoy para servirles y en el facebook también Américo Zúñiga en la fanpage estoy muy muy atento de leer sus comentarios escuchar sus propuestas y darles contestación te vamos a por ahí a mandar a enviarte un video columna de un servidor gracias que ya llegó a los más de 100 mil visitas y pues eso para hacer un periodismo de provincia para hacer un periodismo pues si tú quieres con toda humildad que todos los días aquí le hacemos llegar a la gente por lo que es la magia del siglo XXI el internet este nos da mucha satisfacción recibir a gente como tú que de una otra manera proyecta y da a entender lo que realmente muchas veces en los periódicos se queda ahí y ahí se queda pero lo que se dice se escucha se analiza y se reflexiona gracias por estar con nosotros te lo agradecemos mucho esperamos seguir porque que difícil hoy a usted agarrar aquí al alcalde que difícil pero bueno dicen que nada es fácil en esta vida ahí vamos a estar les agradecemos sobremanera la presencia de todos ustedes aguantarnos por favor no fue cuestión de culpa del alcalde sino sus tiempos la vialidad de Jalapa muy complicada luego para llegar a un lugar uno hace su programa y te retrasas mucho más más de lo que se tiene pensado pero por fin ya llegamos a esta entrevista que tanto habíamos darle aquí a nuestros pues navegantes que son poquitos pero al visto son muchos muchas gracias te agradezco mucho yo regreso en un minuto ya nos vemos aquí le damos el fin del noticiero este y quiero decirles que después tendremos otro alcalde también aquí en esta ciudad vamos a ver qué nos dice de lo que está haciendo ahí en su pueblo hasta la próxima chau chau Gracias.